¿Necesita Miguel Ángel Lunes Márquez, candidato de PAN-PRD Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, que los ayuntamientos afines a su proyecto político impidan la realización de eventos de partidos y candidatos opositores? Definitivamente no. Lo ocurrido en Córdoba no fue más que una expresión del capricho en el poder municipal. Leticia López Landero, la alcaldesa de ese importante municipio en la zona centro de Veracruz, decidió negar el premiso a Morena para celebrar un evento político. En pocas palabras, intentó impedir la instalación del templete que sería utilizado para el evento de Andrés Manuel López Obrador. La percepción que se extendió se relaciona con la intolerancia de las autoridades de Córdoba hacia cualquier posible amenaza política, por así llamarla, en el marco del proceso electoral. Pareciera que en ese lugar domina la víscera por encima del cerebro y el capricho por encima de la razón. De ello le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.